El kitesurf no es solo un deporte de costa, aquí en el corazón de la región también se despliegan las cometas. En Valverde de Júcar, en Cuenca, se está celebrando la primera Copa de España de este deporte. La Fórmula Kite es todo un espectáculo por la velocidad que alcanzan los regatistas, incluso con poco viento como hoy. Es la primera Copa de España en aguas interiores en la que compiten deportistas federados en comunidades sin mar y el campeonato Open Fórmula Kite para deportistas de costa e internacionales. Es una pasada este sitio, ya desde el principio que nosotros llevamos navegando lo veíamos y se está confirmando que esto es un referente en España. Pese a que las condiciones meteorológicas no son buenas, una treintena de regatistas despliegan sus cometas. Ya se está notando un poco que cada vez las regatas son más numerosas, aquí hace cinco años estábamos compitiendo cuatro. La sensación de velocidad, ir con poco viento, con mucho viento, muy rápido a todos sitios, con unos rumbos que son mucho más cerrados que a lo mejor de un velero. La Fórmula Kite es un deporte en auge y Valverde de Júcar todo un referente nacional. Para nosotros alucinante, impresionante, contentísimos. La verdad es que supone un gran esfuerzo para un municipio tan pequeño. Entre los participantes está el campeón de España, Alex Climent, que se prepara para los Juegos Olímpicos de París.